¿Qué tal, parceros? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, señores. Bueno, ustedes me recomendaron este video. Bueno, este video es un podcast de un integrante del MOE, Fuerzas Especiales Españolas. Él está comentando su experiencia dentro de este cuerpo, cómo le tocó, cómo es exigente este cuerpo con sus operadores. Vamos a escuchar este podcast, vamos a analizarlo, comandos, vamos a reaccionarlo. Así que arrancamos de una vez. Bueno, señores, arrancamos, arrancamos, un podcast bastante interesante. Se está poniendo de moda este tema, que los militares y exmilitares estén contando sus experiencias vividas. Yo por ahí ya hice uno, en cualquier momento lo suben y se lo estaré compartiendo. Yendo aquí en el canal y quedamos como a hacer otros capítulos contando mis anécdotas, ¿no? Realmente fueron 10 añitos nomás. Creo que no fue mucho tiempo, pero algo vivimos dentro de ese ambiente, muchachos. Algo vivimos. Así que vamos a arrancar de una vez. Y que te lleva, bueno, que te lleva, no. ¿Cómo empieza para ir por fase tu instrucción en el mundo de la milicia? ¿Por dónde empiezas? Empecé en la fase de instrucción militar básica y luego aquí en Alicante, en el grupo de operaciones especiales, hice el curso. Con unos, hoy en día son hermanos míos, tan familiares como mis familiares de sanguinidad. Que uno es un compañero, que hoy en día está en la calle luchando igual que, o mejor que lo haría yo. Que es un amigo, hermano y referente para mí. Y otro compañero que sigue siendo hoy alguien increíble en el mundo. Una persona de la que cada vez que hablo tengo que pararme a escuchar porque es mejor que yo. Y es muy importante estar rodeado de gente, por lo menos, mejor que tú. Porque si estás en una sala donde tú eres el mejor, probablemente tienes que cambiarte de sala. Si eres el peor, tienes un problema. Pero tener alrededor gente de la que puedas aprender es increíble. Yo, gracias a Dios, tengo un montón de gente de la que aprender. Que estás soltando perlas, ¿eh? De verdad, de verdad. Es que yo creo que la gente que esté escuchando esto tiene que abrir los oídos, macho. No, es que el hombre dice lo que es. Cuando usted está en una parte donde usted es el mejor, todo mundo le echa flores. Y usted se va a sentir que no camina, sino levita. Y se va a creer el superputas y el mejor que cualquiera. Y es cuando se le olvida a usted. Cuando se le olvida a dónde viene. Y deja a un lado esa humildad. ¿Sí? Eso pasa. Así es la vida. Cuando usted es el peor, reícese. Me falta algo. Le toca a usted. Yo soy el peor de esta mierda. ¿Qué pasa? Siempre hay que estar con la gente que sea mejor que uno o que esté a su nivel. Porque uno debe aprender de la gente. Y lógicamente ellos también aprenden de uno. Es importante, muchachos. Lo que dice aquí el comando es muy importante. Así es la vida. Porque alguien, evidentemente, que ha vivido tantas experiencias como tú, al final ya no es el nivel de sabiduría, sino el nivel de poder contar lo que has vivido. Y no sé qué pasa en el camino, pero seguro que te encuentras con situaciones internas que tú dices, hostia, esto me ha servido para esto. Al final, luego, yo te escucho, por ejemplo, y gente que te escuche y dirá, hostia, es que no me falta razón. Y eso es admirable, ¿eh? Gracias. No, ¿verdad? Espero que esto sirva. Quiero decir, probablemente en mi apuesta de venir aquí y hablar contigo, que tengo todo el respeto del mundo de tu podcast y me encanta. Qué grande. Voy a salir perdiendo. Te entiendo. Probablemente un montón de gente dirá cosas negativas, pero ¿a cuánta gente puedo convencer? Una de las cosas que he dado clases y he ayudado a otros a ser policías y a policías a mejorar en lo que he podido, en lo que buenamente puedo. Hay mucha gente mejor que yo. Pero merece la pena, estamos en lo mismo. Si convences a uno de que ese pueda convencer a otros, de que sea una luz, de que sea alguien que ayude a todo el mundo como si fuera su familia, claro que ha merecido la pena. Porque él irá haciendo su camino y convencerá a otros cuatro en su vida. Y otro convencerá a otros cuatro. Sí, ¿eh? Si este podcast sirve para abrir los ojos a alguien, increíble. Amarece la pena. Cien por cien, ¿eh? No me importan los haters. Independientemente, no, además que el hate es algo, gente que está en su casa. Sin hacer nada y sin ningún objetivo. Pero bueno, no le voy a dar más protagonismo a los haters. En el MOE, Juanjo, me llama mucho la atención la instrucción en sí. Me han dicho que es bastante, bastante, bastante dura. Entiendo que por el objetivo que tendrán de, hostia, si hay guerra o cualquier situación peligrosa, que podáis estar preparados al mil por mil. Es difícil saber cómo es alguien, realmente. Una de las formas, probablemente también porque es práctico, ¿no? No puedes conocer a alguien durante 20 años y es ponerlo en la situación lo más difícil posible. Como tardará tiempo en que tenga un problema, la vida es un lugar terrible y hay un lugar oscuro que todo el mundo oculta, ¿no? O que todo el mundo no espera que llegue y cuando llega tiene que enfrentarlo sin haber preparado. Pues te ponen un problema. Como yo me pongo problemas diarios para enfrentar, antes de que me llegue el problema, pues te ponen en el máximo situación terrible y demuestras quién eres. Se te cae en todo el castillo de naipes de quién crees que eres hasta entonces. Es muy sencillo ser un buen amigo cuando todo va bien y tenemos que tomarnos una cerveza, ¿no? Yo no pongo alcohol, pero en el caso de que tuvieramos que tomárnosla. Pero cuando hay problemas, demuestras quién eres. Cuando ya tu amigo no tiene nada, tu amigo solo te trae problemas, tiene un problema psiquiátrico, psicológico, familiar, de negocios, pero tú sigues ahí. ¿Cómo lo demuestras? En el caso del MOE, es la forma más pragmática de ponerte en la peor situación posible. ¿Cuáles son esas peores situaciones? Bueno, muchachos, particularmente yo siempre he dicho que los operadores de fuerzas especiales nos caracterizamos por el simple hecho de analizar una situación donde está en riesgo nuestra vida, la vida de nuestros compañeros y sacar varias, no les dijera, varias formas de solucionar ese problema o de poder solucionarlas, realmente esa es la palabra, ¿no? No encasillarnos en una sola solución, sino en una, dos, tres, cuatro, cinco, las que haya. Y es de esas escoger la mejor, lógicamente. Porque así es la vida también. Lo que dice el comando es verdad, así es la vida. Cuando usted está solo, es cuando se da cuenta quién es usted. Particularmente me pasó a mí cuando yo salí del ejército. Yo salí por una enfermedad y nadie me buscó. Y mis amigos del ejército, ninguno apareció. Y es triste, muchachos. Es la realidad de la vida. Tal cual. Lo puedo contar con esta mano y me sobran dedos. De las personas que me dieron una voz de apoyo cuando tuve mi situación mental, psicológica. Pero es la realidad, muchachos, ¿no? Un operador de fuerzas especiales se basa en eso, en buscar la mejor solución al problema. Y eso es lo que hace la diferencia de un soldado regular. El soldado regular recibe órdenes. El soldado de fuerzas especiales también recibe órdenes, lógico. Pero él, en su mente, ya tiene solución a un problema y de cierta manera asesora a su comandante. O si él es el comandante, pues simplemente lo que hace es orientar a sus comandos. Llevas mucho tiempo destruidos físicamente. Físicamente. Destruidos psicológicamente. Tienes sueños. Estás cansado. Y es muy fácil convencerte a ti mismo. Pasa todos los días y ahí te pasa todos los días más. Porque tú solo debates contigo mismo. Entonces, tú tienes tus argumentos para decir, no merece la pena. Tienes que tener un ideal superior. Algo que te lleva, aunque estés destruido, a continuar. Un ideal que esté por encima de haberte destruido físicamente, de haberte roto huesos, de no dormir. Tiene que haber algo superior. Entonces, quien cree en un valor superior y aún sigue comportándose con compañerismo, no te llevas días que ya creías que te ibas a desmayar hace tres días y no te desmayas, pero tu compañero se cae y entre dos compañeros le sacáis lo que tiene la mochila y lo repartís. Y si él está castigado, yo voluntario a castigarme con él, aunque yo no haya hecho nada malo. Ahí puedes ver en una situación límite creada ex proceso cómo se comporta cuando ya no tiene nada. Cuando ya no vale el coche en el que se sienta porque ahí te derrapan la cabeza, te meten en un sitio terrible y ya no importa qué tienes. Ya no importa cuál es tu nombre. Ya no importa qué traje llevas, qué ropa, qué marca. Importa quién eres de verdad. Cuando estás destruido totalmente... Lo más básico, lo más primitivo. ¿Qué te queda? ¿Eres capaz de agacharte a ayudar a otro cuando no te queda nada? ¿Eres capaz de compartir tu último litro de agua cuando sabes que queda mucho por delante? Podías guardártelo y no decir nada. Eso pasa todos los días. Sí, ¿eh? Y tú, empezando en el MOE, ¿qué se te pasaba por la cabeza? ¿Recuerdas el primer momento maturo que tuviste de instrucción? El primero, ¿eh? El primero. Primero, el primer día del curso, claro. ¿El primer día ya? El primer día del curso, si no recuerdo mal, creo que lo que... No recuerdo todo, pero recuerdo perfectamente como había que empezar a correr hasta que se rindieran cuatro o cinco. Y había pasado todo el día. Llevamos todo el día corriendo. Tuve un ritmo terrible. Nos hemos metido en el agua. Estábamos destruidos totalmente. Nos habían hecho muchas estrategias psicológicas como ya llegamos, no pasa nada y pasar por la puerta y seguir. Recuerdo sentirme totalmente muerto. Voy a caerme aquí. No te caes nunca, ¿no? Tú crees que vas al 100% y estás al 30%. El cuerpo es increíble. Es una máquina. Y iba viendo como gente vomitaba, se caía, se levantaba, se caía, se levantaba. Y eso no terminaba nunca. Era el primer shock porque yo venía de la calle. Donde el que más valor tenía era el que traía entonces un BMW bueno o un coche importante o el que... ¿De la calle a qué te refieres? Quiero decir de la calle... ¿Del mundo civil o...? Del mundo civil, pero de la calle a calle. Donde... Vale. De un sitio, de un lugar donde la gente vende droga, se pelean diario... Vale. Y los valores eran distintos. Esos valores no existían. No había que compartir nada. Había que tener más que el de al lado. ¿Eso te sirvió para canalizarlo en el ejército? Es decir, que si se te pasase, que seguro que se te pasó el pensamiento de abandonar. O a lo mejor no. Se me pasó un mil veces. Se te pasó, no. Pero seguro que pensando en el antes, canalizabas el sufrimiento. El que no diga que nunca ha pensado... Bueno, el militar que diga que nunca ha pensado abandonar el ejército es un mentiroso. Todos los que estuvimos en la miliza alguna vez haciendo carrera, incluso hasta prestando servicio, pensamos en dejar botado toda esa mierda. ¿Por qué? Porque la vida militar es muy fuerte. Demasiado. Yo cuando estaba haciendo curso para suboficial, todos los días me levantaba pidiendo la baja. Y eso que era... Solo estaba haciendo curso. Porque estaba muy cansado. Estaba fatigado mentalmente. Pero había una motivación real. Que era conmigo mismo. Ni siquiera era con mi familia. Hay mucha gente que dice, no, yo por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, por mi esposa, por mis hijos. No, muchachos. Realmente mi motivación siempre fue conmigo mismo. Porque me exigía al máximo y quería hacer lo que alguna vez soñé cuando era niño. Era ser militar en Colombia. Y eso me motivaba. Realmente me motivaba a seguir otro día más, a seguir otro día más. Lógicamente llegó un momento donde ya todo pasa. Usted se acostumbra. Y así también fueron los cursos. Porque los cursos son fuertes. Entonces yo quería ser paracaidista. Y me motivaba a ser paracaidista. Y dejé el miedo de saltar. Y bueno, en fin, tantas cosas que a usted le pasan por la mente. Pero en mi caso siempre fue mi motivación. Fui yo. Finalmente fui yo. Porque quería sentir ese orgullo de ser algo dentro de una institución militar. Y tú comparabas, ¿no? ¿Qué te premiaba más? ¿O qué te merecía la pena más? ¿Y merece la pena vivir? ¿Sabiendo que no has hecho todo lo posible? Intenté aplicar algo que hoy en día me sirve. Es más, me ayudó un montón. No sé si sirvió para elegirme como bueno, ¿no? No sé. Solo tendría que decir otra persona. Pero sí que me ayudó mucho. Hoy en día sigo haciendo cosas que aprendí en el curso. Aunque el objetivo sea subir arriba a la montaña, yo me tengo que marcar una meta para ahora. Tengo que llegar a esta tarde. ¿Cómo llego a esta tarde? Tengo que llegar a la siguiente calle. Después de que llegue a la siguiente cruce me rindo. Pero llega a la siguiente cruce, no, no venga al siguiente. Un poquito más adelante. Y un pie tras otro, no para. Nunca te caes. Extrañamente, mil veces creí que me caía, que me desmayaba, que me rompería, ¿no? El cuerpo sigue. Me trajo recuerdo, muchachos. Me trajo recuerdo eso. Era una marcha donde yo estaba tan llevado, hermano. Y yo caminaba y me quería tirar. Y decía, no. Y yo en mi mente lo decía, más adelante, más adelante. Y caminaba otro kilómetro y llegaba. No, ya más adelante, más adelante. Fue una motivación chimba. Digo yo, fue una motivación chimba porque realmente nunca estuvo motivado. No entiendo, sino que jugaba con mi cabeza porque sí quería rendirme. Eso sí era lógico. Pero como que sentía que podía caminar otro poquito y otro poquito. Y así llega la meta. Una marcha de 24 kilómetros. Y funcionó, sí, para la vida funciona. Para la vida funciona. Y usted se marca su meta y llega ahí y dice, pero yo puedo hacerle un poquito más. Vamos. Y llegó ahí y dice, no, pero venga, yo puedo seguir. Y eso particularmente me ha funcionado en mi vida. Por mi enfermedad mental, donde digo yo, podemos seguir viviendo. Vamos, otro poquito. Otro poquito. Y así vamos, muchachos, para 40 años. Hemos nacido para ser héroes. Hemos nacido para estar días sin comer. Hemos superado a todas las especies. Hemos lidiado con megafauna. Hemos lidiado con condiciones extremas. Hemos llegado hasta aquí porque somos superiores al resto de los animales. Y porque hemos sabido vivir en sociedad. No te das cuenta hasta que te pones al límite y ves que tu cuerpo es capaz de seguir días y días y semanas. Y no duermes y no pasa nada. Y continúa, y continúa, y continúa. Buen apuntos para la gente que aplace ese inicio de un proyecto, de un objetivo, por excusas. De no hay dinero o no hay... A ver, depende. Si quieres levantar una empresa y necesitas financiación. Pero lo más básico, ponerte en forma, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El aplazar, el aplazar, la gente que hay. Ya empezaré, ya empezaré. Porque los objetivos pequeños dan sacrificios pequeños. Quiero decir, toda la humanidad hemos sacrificado cosas. Cuando no sabemos qué, sacrificamos personas. Hemos sacrificado de todo. Los líderes religiosos, los líderes que han creado religiones, han sacrificado a sí mismos. La gente más importante de la historia que hoy tenemos en cuenta no son los que acumularon riquezas. Son los que sacrificaron por los demás. Pero si el objetivo es pequeño, sacrificios pequeños. Si quiero tener abdominales para verano, es un objetivo pequeñito, dentro de unos meses. ¿Cuánto puedo gastar en eso? Muy poquito, ¿no? Si el objetivo es un valor, si lo que quiero es enfrentar a los malos, si lo que quiero es estar en forma física para poder saltar vallas, correr detrás de alguien, enfrentar a quien sea, como objetivo secundario conseguiré estar en buena forma física. Como objetivo colateral conseguiré disciplina. Con objetivos pequeños tienes sacrificios pequeños. Yo no puedo pagar algo caro que es barato. Tener abdominales para verano, qué objetivo tan pequeñito. ¿Cuánto puedo pagar por eso? En muy poco tiempo me comentaré a mí mismo de que ese objetivo barato tiene un precio barato. Y rápido me comentaré de que no es suficiente. ¿Pero eso es bueno o es malo? Me refiero, ¿un objetivo a corto plazo entiendo que es mejor que a largo? El objetivo tiene que ser el más grande que puedas. El más grande. Sí, pero tienes que llegar, tienes que ver solo hasta dónde puedes ver. ¿Dónde puedo ver? Me tengo que levantar mañana. Ah, eso. Cuando me levanto de la cama, es terrible, parece que me ha atorpella un camión. Es de noche, todo el mundo está durmiendo, no hay ninguna razón por la que no puedo entrenar a las nueve. Yo me levanto a las cinco todos los días. A las cinco todos los días. Sí. Entrenamos un grupo de compañeros todos los días. A las seis ya empezamos el entrenamiento, cuando todo el mundo ha cerrado. ¿Por qué me levanto cada mañana? Me levanto para tener la domina de verano, por supuesto que no. ¿Qué sentido tiene eso? No lo haría. En dos días me cometería a mí mismo, estoy sobreentrenado o cualquier excusa que nos hemos inventado. Si el objetivo es recordar que hay un mundo terrible, oscuro, que nos oculta a todo el mundo y nosotros nos ocultamos. Que hay que enfrentar, que tengo que proteger a mi familia, que tengo que proteger a los demás. Que los malos cada vez son más malos y que ya hace mucho tiempo hemos perdido el control. Y yo no, hasta que mientras me quede sangre en el cuerpo, tengo que luchar. Por supuesto. Le entiendo el mensaje al hombre. De cierta manera se lo entiendo. Creo que el mundo se ha vuelto tan laxo, o sea, los objetivos de los jóvenes se han vuelto tan banales. Él da un ejemplo de las abdominales, ¿no? Yo quiero sacar abdominales para estar bonito en verano. Y eso quiere decir que es para gustarle a la gente. Uno tiene que buscar objetivos en cierta manera que le den un valor interno a uno. Que le permitan explotar lo que uno es. No es simplemente por belleza, o sea, yo siempre he dicho una cosa. Uno no debe estar en forma por belleza, por verse bonito, porque la ropa me quede bien. Porque, ¿sí me entiende? Porque se me noten las abdominales, ¿no? Uno debe estar en forma por su salud, hueva. Porque si usted está gordo, se jode. Le hace daño a su cuerpo. Debe estar en forma por su salud, no por verse bonito. Usted debe estar en forma por eso. Es como lo que yo pienso con el tema de esto de los ejercicios, del entrenamiento, ¿no? No por tener el culo más bacano, ¿no? Por ser la mujer más bonita, ¿no? Realmente ese es el valor de estar en forma, por su salud. Y a nivel mental, siempre el ser humano busca lo que dice el comando, ¿no? Objetivos a corto plazo porque los ve alcanzables. Pero, ¿por qué uno no se propone objetivos a largo plazo? Yo me puse el objetivo de ser militar desde que tenía como 12 años. Y lo llegué a cumplir. Para mí era una mierda inalcanzable. Lo llegué a hacer. Ahorita tengo el objetivo de poder crecer en este tema de YouTube y traer un contenido bueno y visitar países. Y lo tengo a largo plazo y sé que lo voy a lograr. Esos son mis objetivos personales. Cada uno de ustedes tiene sus objetivos, pero deben ser objetivos que le den valor a usted. No que le dé valor a lo que lo rodea, sino a usted mismo. Y que la gente lo vea a usted y diga, hey, yo quiero ser como ese malpárido que está allá. Yo quiero ser como ese mal. Yo quiero ser como esa mujer. Es eso. Aunque uno no lo esté buscando. Yo cuando creí este canal nunca busqué que la gente quisiera ser como yo. Porque de cierta manera en mi vida militar tampoco fui al militar el mejor del mundo. No, también tuve mis errores. Pero esa parte de que la gente lo vea a uno como una guía, pues es bonito. Porque quiere saber que uno está haciendo las cosas bien. Y que se siente uno bien con uno mismo, comandos. Me levanto destruido poco a poco. Y al final llego, están los compañeros. Tiene que haber competición, ¿no? Hemos destruido eso también, ¿no? En la sociedad. La competitividad. No puede haber competitividad, ¿no? Tiene que haber competitividad. El objetivo al final es compararme conmigo mismo ayer. Pero tengo aquí al lado a alguien que es mejor que yo con el que puedo compararme. Con el que puedo luchar. Yo me acuerdo de una frase que decía mi abuelita. Hombre flojo no gana mujer bonita. Si usted como hombre no compite para buscar una mujer bonita, pues... O sea, no estoy diciendo que sea algo bueno, ¿no? Pero esa era la frase de ella, ¿no? Hombre flojo no gana mujer bonita. O sea, si usted como hombre o como mujer no busca cosas que realmente sean buenas para usted, pues usted siempre va a ser un mediocre, ¿no? Siempre. En realidad no es el enemigo. Es más, es mi amigo. Porque me ha ayudado a ser mejor. Y me comparo conmigo mismo ayer. Pero... Hay que verlo así, ¿eh? De verdad. El objetivo es ese. El objetivo es algo grande. Porque por algo grande me levanto a las 5 de la mañana. Por entrenar dominarse en verano no me levanto a las 5 de la mañana. Es más, me convenceré de ir a las 9. A las 9 a las 12. A las 12 de que puedo entrenar 3 de la semana. Y no vas. Y veré los vídeos suficientes para saber que hay sobreentrenamiento y un montón de todas esas cosas que te convencen a ti mismo. Si eres tú contra ti, es muy fácil. Sabes tus debilidades. Te vas a autoconvencer rápido. Sabes tus debilidades. Tú sabes tus debilidades. ¿Te puedes autoconvencer de no hacer algo? Por supuesto. ¿Cuántas razones hay para que yo no haga todo lo posible mañana por seguir ayudando a los demás? Miles. Tengo miles de razones. Tengo miles de excusas. Unos argumentos increíbles. Sí, que son más las excusas que los puntos a favor, ¿no? ¿Por qué no haría el mejor turno posible? Un turno de trabajar un día y librar 30. Por supuesto. Es muy sencillo. Eso es lo que quiero, de verdad. Esa es la experiencia que quiero vivir. No. Pero ¿cuántas excusas hay? Miles. Hay gente que lo hace peor. Siempre tendrás una excusa que la culpa es del gobierno. Una ideología de la administración donde estés. Porque yo ya he tenido la suerte de estar en otros lugares y todo el mundo dice las mismas cosas. Tienes que aferrarte a esta ideología, a esta otra y tienes que comparar para completo y te sirve de excusa que el mundo va mal. En algún cuerpo en concreto, entiendo, ¿no? En dentro, trabajando. ¿Te refieres o...? He conocido... He conocido mucha gente que es de admirar, gracias a Dios. Muchísima gente. Bueno, señores. Un video bastante bonito. Bastante emotivo. Gracias por la recomendación. Comandos. El hombre tiene mucha razón en lo que dice, ¿no? Justificar muchas veces nuestra falta de acción es lo que peor podemos hacer nosotros como seres humanos, ¿no? Echarle siempre la culpa al otro porque uno nunca asume su responsabilidad, sino que siempre le echa la culpa al de afuera, ¿no? Al gobierno, a la familia, a los amigos. Bueno, en fin. Pero uno nunca se mira y dice, venga, esta cosa que pasó fue por mi culpa. Muy, muy emotivo ese podcast, muchachos. Gracias por la recomendación. Vuelvo y les repito. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse. Compartan el video. Comandos. Dejen el like. Y nos estamos viendo yo en todo lo próximo. Chao, señores.